Hola, buenas tardes. Yo soy el alumno José de Jesús González Sánchez y hoy les voy a presentar mi reporte de la práctica número 4 del módulo de genética de poblaciones, la cual titulé Estructura de la población y diversidad genética de los perritos de las praderas del noroeste de Chihuahua. Como objetivos, yo tengo el comparar la diversidad genética interpoblacional de los perritos de la pradera y evaluar los patrones de estructura genética en un conjunto de poblaciones de los perritos de la pradera. Como material y métodos, los 10 locos de microsatélites fueron obtenidos de 5 poblaciones de perritos de la pradera del noroeste de Chihuahua, básicamente. Como resultados, en cuanto a la diversidad genética, uno de los valores para medirla sería la heterocigosis, y la heterocigosis esperada en esta población fue de, varió entre los 0.46 a los 0.6 entre las poblaciones. Las poblaciones con la heterocigosis que obtuvieron los valores más pequeños fueron la número 3 y la número 5, con 0.46 y 0.47 respectivamente. El valor más alto fue el de 0.6, que lo tiene la población número 2. La heterocigosis promedio de la población fue 0.53. Estos valores de heterocigosis esperada fueron más pequeños o fueron menos, fueron más bajos comparados con otros roedores, como los del género rombomis, como los del género cavia, o el género nectomis, o el género apodamos. Estos valores de heterocigosis esperados, quienes reportan valores entre los 0.7 y 0.8 de heterocigosis esperada. Al comparar la heterocigosis esperada con la heterocigosis observada, nos damos cuenta que no varían mucho, pero sí hay un leve exceso de heterocigosis entre las poblaciones 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y un leve exceso de homocigosis en las poblaciones 4 y la población 5. Otra medida de diversidad genética sería la riqueza alélica. En este caso es la riqueza alélica corregida por el tamaño de la muestra, la cual oscila entre los 37 y los 54 alenos por cada población. La población 3 y 5 fueron otra vez las que obtuvieron los valores más bajos de riqueza alélica, mientras que la población 2 fue la que obtiene los valores de riqueza alélica más altos. Esto está relacionado con los valores de heterocigosis esperada encontrados en cada población, muy, muy relacionado. Estas frecuencias o esta riqueza alélica son más altas que las registradas para otros roedores. En el caso de Apodamus flavicolis se ha registrado una riqueza alélica entre los 9 y 10 alenos, lo cual ellos consideran alto. Entonces supondría que la riqueza alélica de los perritos de la pradera es bastante alta. En cuanto al coeficiente de endogamia o FIS, se obtuvo un valor promedio de 0.0026. Esto indica un leve exceso de homocigotos en los perritos de la pradera. Un muy, muy leve exceso de homocigotos. No es tan grande. Los valores entre las poblaciones varían de menos 0.004 a 0.067, siendo la población 1 y 2, las cuales obtienen los valores más negativos. Esto indicaría que hay un exceso de heterocigotos o de heterocigosis, lo cual también está relacionado con los altos niveles de heterocigosis y de riqueza alélica. Comparados con otros niveles de FIS o de coeficientes de endogamia en roedores, como los de la especie de cavia porcelus, que obtuvo un promedio de 0.33, estos valores de FIS en perritos de la pradera son muy moderados. Casi no hay endogamia en los perritos de la pradera, se podría decir. En cuanto a la FCT, se obtuvo una FCT global o entre las poblaciones de 0.11, lo cual indicaría diferencias en las frecuencias alélicas en las poblaciones de perritos de la pradera. Es decir, que sí hay cierta estructura de la población o diferenciación entre las poblaciones. Los valores variados de la FCT indican una diferenciación genética alta entre las poblaciones, excepto entre las poblaciones 4 y 1 y la población 5 y 3. En estas poblaciones que no hubo diferencia, pues se podría decir que hay flujo génico entre ellas y por lo tanto se podría decir también que hay una consolidación entre estas poblaciones o hay una sola población en ambas. O podría explicar un origen por ancestría también. Las poblaciones que obtuvieron correlaciones o valores variados de la FCT muy altos indicarían que realmente hay muy poco flujo génico entre ellas, lo que explicaría la gran diferenciación. Ejemplos de estas, pues fue la población 3 y 1, la 5 y la 1, la 3 y 4, la 4 y la 5, que tendrían esta gran diferenciación entre esas poblaciones. La población 2, al ser la que tiene los valores más pequeños de diferenciación con todas las demás, de todas las demás poblaciones, o sea, que si hay cierto grado de diferenciación, pero no es tan notable como con las otras poblaciones, podría decir o podría indicar un posible origen de la mayoría de las poblaciones hacia la población 2. En cuanto a los valores o los gráficos de PCA, en las imágenes podemos observar que, por ejemplo, en negro está la población 3 y en amarillo la población 5 y en verde la población 4 y en gris la población 1 y en rojo la población 2. Podemos notar que la población 3 y 5 tienen una estructura muy similar, al igual que la población 4 y la población 1. La población 2, pues se podría decir que también tiene otro grado de diferenciación, sin embargo, pues al igual como lo vimos en el gráfico de correlación, bueno, en los gráficos pareados de FCT, vemos que la población 3 y 5 y la población 4 y 1 tienen una estructura genética, pues bastante similar. De hecho, cuando hacemos otro análisis, pues estas poblaciones las considera como poblaciones únicas, ¿no? O solo se consideran 3 poblaciones en lugar de las 5, ¿no? O sea, hay una fusión en estas poblaciones por similitudes. Esto se ve reflejado en el siguiente gráfico. De hecho, podemos notar que en el eje de los componentes principales que explica el mayor grado de la variación que obtuvo del PCA1, el PCA1, que obtuvo 6.57% de la variación, o que capturó el 6.57% de la variación de la muestra, se muestra una separación clara entre la población 2 y la población 3 y 5, y la población 4 y 1, ¿no? Se muestra una separación. Sin embargo, esta separación no es tan evidente. También indicaría que, pues, sí hay cierta estructura genética, pero que podría haber cierto origen de la población 2 hacia las otras dos poblaciones. Y, pues, estos resultados también soportan lo que se encontró en los gráficos de correlación. En cuanto a las distancias genéticas, podemos ver que las poblaciones 3 y 5 son las que obtienen o muestran la distancia genética más pequeña de todas las poblaciones. Y las poblaciones 1 y 4, pues, son las siguientes, ¿no? Las que muestran una distancia más pequeña seguidas de las poblaciones. Y las poblaciones 1 y 4 y 3 y 5 sí muestran una gran distancia genética o fueron las que muestran una gran distancia genética, lo que sí indicaría una diferenciación muy grande entre estas poblaciones. De hecho, en las distancias de Ney podemos notar este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, la distancia entre la población 3 y 4, pues, son 0.340. Y, pues, la distancia más alta, pues, fue la registrada por la población 1 y 5, que se registra por 0.395, ¿no? Y esto se hace más evidente cuando observamos también los gráficos o este diagrama donde se muestran las distancias entre las poblaciones. La población 2, pues, igual no muestra unas distancias tan grandes entre las poblaciones, pero sí muestra unas distancias como menos lejanas y hacia el clúster formado por la población 1 y 4. Y también se puede corroborar con los valores de la distancia de Ney, ¿no? Entre las poblaciones 1 y 4, que son las más pequeñas. Probabilidad de pertenencia. Este gráfico nos indica que la probabilidad de que la población 1 y la población 4 pertenezcan al mismo subconjunto de muestras es muy alto, ¿no? Al mismo subconjunto de la muestra es muy alto. Al igual que lo son la población 3 y la población 5, ¿no? Esto quiere decir que estas poblaciones comparten una variación muy similar en la muestra, unas frecuencias alélicas muy similares, lo que indicaría posible estructura de la población, ¿no? Que sí hay cierta diferenciación entre las poblaciones. Básicamente es lo que estaría indicándonos este gráfico, ¿no? Entonces, si analizamos el siguiente gráfico, podemos ver que se reconocen tres subgrupos de la muestra, ¿no? Formados por la unión de los subgrupos 1 y... De los grupos de poblaciones 1 y 2 y de la formación de un subgrupo formado por la población 5 y 4. En cuanto al análisis de Structure, nos reveló que el valor óptimo de K es igual a 3. El análisis de Structure nos indica que la población 1 y 4 y la población 3 y 5 comparten patrones similares de variación o se agrupan. Es decir, que estas poblaciones tienen una alta probabilidad de pertenecer al mismo subconjunto de poblaciones o que se ajustan mejor a los patrones de variación encontrados. Otra vez nos está indicando cierta diferenciación entre las poblaciones y qué poblaciones podrían estar relacionadas o podrían venir de una ancestría en común o que posiblemente entre ellas hay un elevado flujo génico, ¿no? Entonces, son muy interesantes estos gráficos porque visualmente nos indican o nos indican visualmente mejor cómo son las estructuras y la diferenciación entre las poblaciones, ¿no? Entre las frecuencias alérgicas de sus poblaciones, ¿no? Este, como conclusiones, pues por último tendría que los valores de heterocigosis son más bajos comparados con las de otras especies de roedores, pero los valores de riqueza lélica parecen más elevados que en otros. Los valores de coeficiente de endogamia indicarían que en algunas poblaciones hay un leve exceso de endogamia que en otras. Esto quiere decir que en ciertas poblaciones sí hay un pequeño exceso de endogamia, pero que en otras poblaciones, pues no, no hay nada de endogamia. Y los valores de FCT global indican que en algunos conjuntos de poblaciones no tienen flujo génico y que las diferencias pueden darse por deriva o selección. Esto, pues obviamente se pudo ver muy bien con el análisis de estructura donde hay poblaciones donde no hay, o se ve que no se forme una diferenciación, ¿no? Como la 1, 4 y la 3 y 5, ¿no? Que no hay diferenciación entre esas poblaciones, ¿no? Y, pues obviamente, algunas poblaciones mostraron una estructura genética muy similar. Esto indica que esas poblaciones tienen un origen en común o que hay mucho flujo génico entre ellas. Por eso se formaron estos subconjuntos de grupos entre dos poblaciones, cuatro poblaciones, ¿no? Que se formaron estos dos subconjuntos a partir de la población 1 y 4 y de la 3 y la 5. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.